Este martes por la mañana, la gobernadora de la provincia de Cachapual, Ivonne Mangeldorf, encabezó la fiscalización a empresas de manejos de residuos o chatarrería, con el fin de detener la venta ilegal de conductores de cobre eléctricos. Así es, nosotros tenemos una mesa regional del robo de conductores eléctricos y es una prioridad encargarnos la seguridad pública y es eso lo que nos ha encomendado el presidente Sebastián Piñera, encargarnos de darle seguridad a la comunidad y a las empresas también de que este tipo de ilícitos o de hechos irregulares que tienen que ver con el robo de cables conductores eléctricos no sigan ocurriendo. Hoy día aquí en la región de O'Higgins, específicamente en la provincia de Cachapual, nos hemos visto afectados en reiteradas oportunidades con este robo ilícito que al final afecta justamente en el suministro de electricidad para la gente y además hoy día también lo que ocurre con el robo de cables en la telefonía. Bueno, hoy día nos vemos acá personado principalmente con las distintas autoridades, la presencia de la gobernadora, carabinero, PDI, en fin, distintos entes fiscalizadores que nos están acompañando para poder atacar de alguna forma este robo tan grande que hoy día existe en la región, que es un robo que puede ser grande, como lo digo, pero también a nivel hormiga. Hoy día tenemos un problema que lo estamos definiendo, estamos trabajando, como se decía anteriormente, tenemos una mesa, pero queremos atacarlo de raíz para que el suministro eléctrico, que tiene que ser un derecho público, un bien público, este no sea cortado y sea tener la continuidad del servicio. El día de hoy la Policía de Investigación es bastante preocupada por esta temática. El día de hoy se apersonaron en esta empresa de venta de metales y efectuaron una fiscalización con diferentes organismos de la región en este tema. La Policía de Investigaciones, por el momento, fiscalizó lo que es el tema de actas de procedencia, en la cual yo hago un llamado a los empresarios de este rubro a tener en cuenta la indemnización completa de las personas que quieren vender sus productos, pedir su cédula de identidad, y eso yo lo llamo como a un reflejo a que esté siempre eso en orden. Esta iniciativa se enmarca en la Mesa Regional de Robo de Conductores Eléctricos que busca la prevención de este delito y el establecimiento de protocolos para mejorar tiempos de respuesta en el acto persecutorio de este listo. Gracias por ver el video.